Hola que tal mis hermosas amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a otro video mas y bueno, quieren saber que es esta fruta y para que sirve así es que acompáñenme en el video completo y sabrán que es así es que yo los dejo con el video Esta fruta es maracuyá, es una fruta ovalada que contiene muchos beneficios para la salud su cáscara es dura y contiene semillas negras y se suelen consumir en jugos y en postres es ideal para incluirla en tu dieta diaria a continuación te menciono algunas de sus propiedades esta fruta te ayuda a reducir dolores musculares y de cabeza además relaja el cuerpo combatiendo el estrés y el insomnio elimina la tos y los problemas respiratorios que pueden ser producidos por el asma aporta al cuerpo vitaminas A y C y del complejo B así como potasio, fósforo y magnesio contiene carbohidratos y azúcares lo que lo hacen ideal para levantar el ánimo y las energías así mismo es muy recomendable para deportistas también es ideal para incluirla en tus dietas diarias para bajar de peso y cuidar la línea ayuda a reforzar el sistema inmunológico y prevenir enfermedades como gripe o resfriados también es perfecto para controlar los dolores menstruales o incluso espasmos estomacales o bronquiales sus semillas poseen un gran aceite que ayudan a contribuir con el cuidado de la piel además funciona como antiinflamatorio, la protege, la fortalece, hidrata y la aclara su gran contenido en fibras la hace un excelente remedio para el estreñimiento ya que ayuda a regular la digestión también actúa como un tratamiento muy efectivo para el cabello dándole brillo evitando la grasa en él y fomentando su crecimiento estos fueron 10 de los beneficios de la maracuyá así es que si te gustan estos videos no olvides suscribirse a mi canal yo soy Fantasías Marce y nos vemos en otro próximo video bye